Las acciones de Disney se encuentran en capa caída desde ayer, pero ¿por qué? Es una pregunta razonable teniendo en cuenta que, estrictamente hablando, la última película que han lanzado, Intensamente 2, está funcionando bastante bien en los cines, en realidad, excesivamente bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno podría llegar a pensar que, gracias a esta clase de cosas, las acciones de la compañía estarían un poco mejor, y resulta que no, y podríamos buscarle alguna clase de explicación. El tema es que Disney ha tenido tantas pérdidas últimamente, que es un poco complicado que con un único éxito logren mantener un precio estable en sus acciones, cosa que nunca pasa, siempre fluctúan. Pero ahora la situación está peor, no únicamente por lo que ya sabemos que sería el último desastre de Disney, que sería The Acoly, una serie de 180 millones de dólares, sin contar absolutamente nada de marketing, así que esa cifra se eleva bastante y encima para una plataforma que nadie quiere usar. Cada vez están peor, y de base tienen un historial importante de perder demasiado dinero con esta plataforma de streaming. ¿Hace falta agregar algo más? Y podemos agregar algo más. Desde Elon Musk, afirmando que Kathleen Kennedy es tan mortal como la estrella de la muerte para Star Wars. Aunque algunos no lo crean, las palabras del jefazo de Twitter impactan más de lo que muchos podrían imaginar. Aunque evidentemente lo más importante, por lo menos para nosotros, son dos cosas. La primera tiene razón, la segunda es evidentemente bastante gracioso, eso nadie lo va a negar. Ahora, además de esto, en muchas ocasiones les comenté algo que muchos saben, y es que los parques son los que mantienen a Disney a flote. No son en sí sus producciones cinematográficas, que estas sirven más que nada de publicidad para sus franquicias, pero los parques son quienes mantienen todo a flote en esta era progre de la casa del ratón. Entonces, resulta que han actualizado o remodelado una atracción bastante popular como Smash Mountain. El tema es que no estaría funcionando como se planeaba, y demasiada gente se está burlando de esta situación porque, bueno, convengamos que es hasta complicado poder disfrutar de la misma. Escucha esto. Tiana Vajon Adventure se estrena en Magic Kingdom, en Walt Disney World Resort. Después de comprar tus boletos, usa la aplicación My Disney Experience para ver si Magic Kingdom tiene reservas disponibles. Si tu reserva está confirmada, abre la aplicación e intenta ingresar a nuestro sistema de lotería de cola virtual. Si eso no está disponible, puedes pagar para alinearte con la entrada de Line in Lane, comprando Genie Plus para cada miembro de tu grupo. En unas semanas, reemplazaremos Genie Plus con Lightning Lane Multipass y Lightning Lane Single Pass. Puedes acceder a estas funciones usando Genie Plus, un servicio gratuito dentro de la aplicación My Disney Experience. Te voy a ser honesto, llame Marie. Básicamente, usamos la aplicación de Disney Experience para ver si Magic Kingdom tiene reservas disponibles. Si la reserva está, entonces desde la aplicación entramos al sistema de lotería de cola virtual. En caso de que no esté disponible, se puede pagar en línea la entrada Line in Lane con Genie Plus. O por lo menos, eso entendí. El tema es que es demasiado complicado, y si todos sabemos algo, no solo por experiencia propia como clientes, sino porque también lo vemos en otros, es que cuando algo es demasiado complicado, la gente simplemente no va, por lo menos un porcentaje importante. Después nos encontramos con otro problema, y escucha esto. Si tiene una discapacidad, puede probar suerte con el servicio de acceso para discapacitados de Disney, o DAS, y le voy a decir DAS a partir de ahora, en el que un miembro del elenco de Disney le hará preguntas indagatorias sobre su situación médica y su vida diaria. En términos anecdotales, tienes una posibilidad de uno entre cuatro de ser aprobado para el DAS, incluso si estás en silla de ruedas y calificas en otros parques. Los términos de servicio para las entrevistas incluyen un acuerdo de nunca emprender acciones legales contra la empresa como individuo, o como parte de una de nuestras muchas demandas colectivas en las que figuramos como demandados. Si no calificas para DAS, se le pedirá que practique hacer fila en casa, y que podría considerar comprar Genie Plus con Line in Lane, o Line in Lane Multipass, según la fecha. Ahora, si tenemos que seguir sumando más cosas al asunto, es lo siguiente, y esto lo hablé ayer, Capitán América 4 tiene un presupuesto que aumentó a 375 millones de dólares, lo cual, como comenté, es una locura para cualquier clase de película, más para una que nadie espera ni nadie pidió con un protagonista que nadie quiere como el Capitán, que como Falcon no estaba nada mal. El tema es que estamos hablando de una película que no va a generar ganancias porque ese presupuesto es sin contar el marketing, ¿se entiende? Es realmente una locura. A su vez, podemos sumar el hecho de que, estrictamente hablando, este año no tienen mucho más. Algunas cosas muy mínimas en lo que sería Disney Plus, como la serie de Agatha, pero después nos quedamos sin mucho más. Evidentemente, no voy a dejar de lado Deadpool y Wolverine, pero el tema es el siguiente, a esta película le va a ir muy bien, nadie lo pone en duda, y esperemos que realmente sea una buena película. Pero, ¿qué más tenemos después de eso? Ayer, por cierto, salió un nuevo tráiler, es bastante cortito, pero la verdad es que está muy bueno y mantiene el espíritu de Deadpool, así que recomiendo verlo. Entonces, no podemos esperar mucho más de Disney después de lo mencionado anteriormente, y cualquier otro proyecto grande de la casa del ratón, bueno, convengamos que falta bastante para cualquiera de esos. En fin, gente, hasta acá el video, espero que te haya gustado, y si fue así, regálame un me gusta y un comentario si podemos llegar a más personas. Yo por mi parte, me voy yendo, chau chau.